Este 28 de agosto se presentaron todos los detalles del quinto aniversario de los Premios Fénix, Premio Iberoamericano de Cine, reconocimiento otorgado a las mejores películas y series así como sus realizadores de América Latina, España y Portugal. La cita fue en el Museo de la Ciudad de México, donde se reveló que se llevarán a cabo el próximo miércoles 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el cual cumple 100 años. Los Premios Fénix se transmitirán en vivo vía streaming a través de sopitas.com, elpaiz.com, premiosfénix.com y por supuesto, msn.com. Más que un premio es el lema que rige este año los Premios Fénix, los cuales se enfocan en el espíritu colaborativo que los caracteriza. Como en años anteriores, se entregarán 13 premios a las distintas categorías, además de tres reconocimientos especiales, el Premio Fénix al Trabajo Crítico, otorgado por la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, FIPRESI, el Premio Fénix de los Exhibidores, otorgado por los principales exhibidores de Iberoamérica y coordinado por Cinepolis, que incluirá el voto del público, y el Premio Fénix a la Labor Cinematográfica, otorgado por las Academias de Cine de Iberoamérica y coordinado por la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, FIASCINE, a través de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC. Los nominados para estos premios especiales se darán a conocer en el marco de la edición 16 del Festival Internacional de Cine de Morelia en octubre. Cerca de 300 críticos, académicos, programadores, directores de festivales y gestores de cultura de América Latina, España y Portugal, así como otros profesionales internacionales que forman parte de Cinema 23, organizadora de los Premios Fénix, participaron en el Comité de Preselección de Películas Elegibles, donde evaluaron 787 largometrajes, de los cuales se eligieron 93, 66 ficciones y 27 documentales, además de 36 series. Del 5 al 10 de noviembre se llevará a cabo la Semana Fénix, donde se proyectarán las películas nominadas en algunas salas cinépolis, además de conferencias y actividades en la Ciudad de México. Las producciones llegarán a otros países de América Latina gracias al apoyo de Cinema Boreal en República Dominicana, La Casa de la Producción en Guatemala y Cine Tonalá en Colombia. Los nominados de esta quinta edición se darán a conocer a finales de septiembre. Rodrigo Peña Fiel, presidente de Premios Fénix, resaltó el potencial que tiene la región iberoamericana, no solo en cuanto a talento y cultura, también por el extenso público de habla hispana. Por su parte, el director y guionista guatemalteco, Jairo Bustamante, aseguró que este festival es una ventana para cambiar el camino, pues, aseguró, en Europa se ve más cine latinoamericano que en América Latina y que los gobiernos de algunos países impulsan el arte. El director mexicano Sebastián Hoffman dijo que es importante celebrar estos premios para enfrentarnos al Imperio del Norte, tirar los muros, así como la unidad y la alianza entre los países iberoamericanos, pues es la esencia de estos premios. Más en MSN de los ganadores de los Premios Fénix 2017 Diapositiva 1 de 19 Anterior Siguiente pantalla completa 1 19 Diapositivas Copyright Premios Fénix Premios Fénix Cinema 23 Anunció los nominados para la cuarta edición del Premio Iberoamericano de Cine Fénix Marca Registrada, que se entregará el próximo 6 de diciembre de 2017 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México. La ceremonia se transmitirá en vivo y en directo por MSN en punto de las 19 horas, hora México. 20 ficciones y 9 documentales participarán en las categorías de largometraje de ficción, dirección, actuación masculina, actuación femenina, guión, fotografía, edición, diseño de arte, sonido, música, vestuario, largometraje documental y fotografía documental. Por primera vez, los Premios Fénix reconocerán a las series hechas en Iberoamérica. 2 19 Diapositivas Copyright Netflix Ganador Aguario Ron Nacimiento por Joaquín, Brasil y Portugal. 5 19 Diapositivas Copyright Lacuna Fime Roseira Fime Es Ganador Diseño de arte Eugenio Caballero por un monstruo Viene a verme Estados Unidos España 6 19 Diapositivas Copyright Twitter Barra Barra Cramer Y Sigmund Fime Unión de los Ríos La mod Producciones Manechi Fime Arte France Cine Ganador Música Original Quincas Moreira por la Libertad del Diablo México 7 19 Diapositivas Copyright Juan Casino Gimolido Films Y Tefim Orange Studio Tronco Instituto Nacional de Cine y Artes Audio Ganador Sonido Marc Hortz Oriol Tarragoy Peter Glosso Por un monstruo Viene a verme Estados Unidos España 8 19 Diapositivas Copyright Interior 13 Cine 2017 México All Media Interior 13 Cine 2017 Colombia All Media Ganador Fotografía de ficción Ramiro Civita Por el invierno Argentina Francia 9 19 Diapositivas Copyright CNTV Ganador Series Ensamble Actoral Narcos Temporada 2 Colombia EOA Vis a Vis Temporada 2 España 10 19 Diapositivas Copyright Terratrem Fimes Ganador Guión Carla Simón Por Estium 1993 España 11 19 Diapositivas Copyright Apaches Entertainment Monster Calls A Participant Media Películas Latrine River Road Entertainment Ganador Edición Claudia Oliveira Edgar Feldman San Luis Luis Aument Fábrica Fábrica de Nada Portugal 12 19 Diapositivas Copyright Facebook Screenshot Ganador Largometraje Documental La Libertad del Diablo Deer Everardo González México 2017 Artegios Animal De Luz Film 13 19 Diapositivas Copyright Netflix Ganador Series Drama Narcos Temporada 2 Colombia Estados Unidos 14 19 Diapositivas Copyright Participant Media Presents Fabula Complice En Film Co-Production Muchas gracias Co-Production C Ganadora Actuación Femenina Daniela Vega Por una Mujer Fantástica Chile Alemania España 15 19 Diapositivas Copyright Rizoma Film Oriental Film Mod Producciones Gloria Film Varsovia Film Factory Entertainment Institute Ganador Actuación Masculina Oscar Martínez Por el Ciudadano Ilustre Argentina España 16 19 Diapositivas Copyright Adomate Film Co-Production Company Board Cadre Film CNCI de Auxinema Dumont Institut France Ganadora Largometraje de Ficción Una Mujer Fantástica DIR Sebastián Lelio Chile Alemania EO España 2017 Fabula Participant Media Complice En Film Muchas Gracias Septembro Cine 17 19 Diapositivas Copyright Premios Fénix Ganador Mejor Dirección Sebastián Lelio Una Mujer Fantástica 18 19 Diapositivas Ganador Premio Trabajo Crítico Isaac León Frías 19 19 Diapositivas Ganadora Premio Trayectoria Norma Leandro 19 19 Lux 20 Un 20 20 20 21 22 23 24 24